Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Michoacán sigue el avance de los llamados grupos de autodefensa, aunque las autoridades advirtieron que no iban a permitir su expansión. En los municipios terracalenteños de Michoacán, continúan las barricadas y retenes en todos los caminos. La vigilancia se mantiene por parte de miembros de los autodefensas de Tepalquetepec y Buenavista. En un comunicado emitido por el gobierno del estado y en relación al ingreso de los grupos de autodefensa en la comunidad de Poturo, en Churumuco, el Gabinete de Seguridad Estatal, encabezado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el secretario de Gobierno Jesús Reina García, el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes Baca y el procurador general de Justicia Marco Vinicio Aguilera Garibay, sesionó este fin de semana para coordinar con el presidente municipal de esa localidad y garantizar sus funciones y la de los servicios públicos, mientras se buscan los mecanismos de salida dentro de los cauces legales y con la menor confrontación social para encontrar soluciones duraderas e integrales. Por su lado, en el cuartel general de los autodefensas, en Sicuirán, José Manuel Mireles, líder visible del movimiento armado, diseña la estrategia para continuar el avance a más municipios de la Tierra Caliente y el occidente de la entidad. Y vamos a seguir avanzando, pero necesitamos que por donde nosotros pasamos el pueblo se quede unido y se quede bien seguro y tenga su propia autodefensa. Sin embargo, en otro punto, en el municipio de Parácuaro, pobladores de ese lugar realizaron una concentración en la plaza principal en donde Rafael Santana, quien se proclamó representante social de la jurisdicción, convocó a los habitantes a unirse para hacer peticiones al gobierno federal. No ocupamos en el municipio de Parácuaro policías comunitarios. Se lo estamos pidiendo de manera pacífica. Se lo estamos pidiendo con palabras. Se lo estamos pidiendo con palos. Si no nos hace caso el gobierno federal, no derota. Tenemos que atendérselo también con las armas en las manos. Tratan de hacer llegar este mensaje al presidente de la república por diversas vías. Las inquietudes van a ser llevadas a la comandancia de la 43 zona militar y tengan por seguro que van a llegar al más alto nivel. Portó Luis Enrique Villegas Gómez. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.